Bueno, bien, te vamos a hablar de asuntos legales y vamos a conversar aquí con el licenciado José Enrico Valenzuela sobre una decisión bien interesante que tiene que ver mucho con las amenazas a través de Facebook y las redes, y es que el Supremo Federal se ha expresado un poco sobre eso. Qué bueno, licenciado, tenerte aquí en vivo y a todo color. Gracias, padre. Así es. Tenía que venir hace tiempo que no pasaba por acá y aproveché hoy y estoy aquí presente. Gracias por tenerme aquí y bendición, padre. Te bendiga. Bueno, esto de las redes sociales, pues sabemos que ya es parte de nuestra vida y siempre se dan esos casos donde incluso pueden aparecer amenazas, pueden aparecer comentarios y a veces ha sido muy difícil en algunos casos determinar hasta qué punto es libre expresión y hasta qué punto puede ser realmente un delito y ya pues ha habido un poquito de trabajo en eso en el Tribunal Supremo. Así es, curiosamente los jueces del Supremo finalmente se expresaron sobre un tema bien particular que lo hemos discutido aquí en otras instancias sobre el uso y el mal uso de las redes sociales, en particular en esta situación fue la red social Facebook, en un caso llamado Counterman versus Colorado, donde el mismo versa de que un acusado, en este caso que resultó ser convicto de apellido Counterman en Colorado, sostuvo un patrón de hostigamiento en contra de una cantante del área de Colorado y la cantante utilizó sus medios y sus recursos, radicó una querella en la policía en aquel entonces cuando comenzaron las amenazas y se proseguido, se enjuició a este caballero de apellido Counterman al punto de que salió convicto. Él plantea en una demanda civil de que esto le viola su derecho a libertad de expresión en el sentido de que no había una amenaza directa y que se podría entender que como la persona era una figura pública, pues ciertamente está protegido por la primera enmienda y aquí hay que distinguir, porque en mi opinión yo estoy totalmente en contra de estar utilizando estas plataformas sociales para estar haciéndole daño a la gente y más aún cuando hay situaciones de salud mental serias sobre todo en Estados Unidos de América, que es donde más particularmente sea esta situación de libertad de expresión porque en otros países no se da. Así que el Supremo al tener ante sí esta controversia lo que hizo fue básicamente de una forma dividida y no necesariamente de forma ideológica que eso es lo más curioso de todo. Concluyeron de que en efecto este señor o este caballero sí tiene protección de la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos porque su amenaza no estaba subjetivamente dirigida a ejecutar algo aunque parezca un trabalengua lo que en palabras sencillas es de que un loquito ahora puede empezar a decir todas las barbaridades que quiere en contra de un cantante y el cantante o el artista tiene las herramientas para demandar o contrademandar en palabras sencillas al loquito que la está molestando. Básicamente eso fue la decisión del Supremo para tratarlo de hacerlo más sencillo ahora porque un poco complejo. Así que en ese sentido el Supremo lo que hizo fue tener manos de seda y decir cuando son asuntos privados entre dos personas privadas el Estado tiene que, si va a prosecute o a injuiciar a alguien por un delito tiene que haber una subjetividad envuelta en términos de un daño particular de que se quiere cometer en la amenaza. Y esa es la determinación. Y eso pues también pone a sopesar lo que es la primera enmienda de la libre inspección y todo, pero tiene que haber en algún punto una raya donde se termine hasta aquí llega mi derecho pero hasta acá también tiene el coartarle o estarle haciendo daño a otra persona a través de las redes sociales. Así es y sobre todo cuando es un mecanismo nuevo porque previamente era el periódico antes las notas en papel, los grafitis en las paredes, ahora es en otro entorno distinto que es electrónico, lo cual lo hace más complicado. Y en ese sentido a mí me parece que el Supremo ha tratado de mantener esa diferencia entre lo que es la primera enmienda y lo que es un delito pero a su vez de igual manera trata de que el Estado particular, entiéndase este caso colorado, pues no se envuelva en los asuntos privados entre dos personas que tienen una disputa. Porque el Supremo lo que dice en la raya que usted muy bien señala es de que la persona afectada tiene un mecanismo legal para poder contrarrestar esa supuesta difamación, amenaza o malas expresiones que se digan. Y eso básicamente es la decisión. La decisión lo que dice es si usted es privado pues usted tiene la opción de demandar a esa persona que lo está difamando pero no utilizar el brazo del Estado para meterlo preso. Básicamente eso es lo que dice. Pero en este caso la persona sí fue convicta. Correcto. O sea que entonces sí se encontró causa de que había algo más simplemente que una libre expresión. Así es. Y ahí entonces es que él va al triunfal supremo y entonces se logra de alguna forma clarificar todo esto. Así que en mi opinión es una decisión confusa, un poco compleja. Obviamente tenemos más explicaciones para mayor información en verbumprdigitalshalk.com donde también pueden acceder a Facebook, Twitter e Instagram a nuestras plataformas de verbumpr donde ahí pueden tener más información sobre todo con la determinación tal y como salió del horno del Tribunal Supremo de Estados Unidos y los resúmenes de las mismas. Y hay que estar pendiente. Ya vimos el caso que estamos viviendo aquí en Puerto Rico de este alegado chef que saltó unas amenazas y ahora dice que no, que fue sátira. O sea que hay que tener mucho cuidado en la manera y hasta dónde se llega en el punto de la supuesta sátira o libre expresión porque ya vemos que aunque esto fue un caso de Facebook ya se puede usar quizás para cualquiera otra de las plataformas. Así es padre. Y también hay que señalar la libertad de expresión se marca en la idiosincrasia de cada Estado o territorio. Y en este caso, para que lo entendamos en términos constitucionales, el mismo estándar el Tribunal Supremo Federal lo ha tratado de mantener igual en todos sus 50 Estados y territorios. Pero cuando uno va a la idiosincrasia particular de cada país o de este territorio o Estado en esta situación porque estamos hablando de Estados Unidos de América, pues uno tiene que adentrarse. O sea, para mí no es plausible pensar o razonable entender de que una persona haga lo que usted muy bien reseñó de este caballero que andaba haciendo una supuesta sátira sabiendo la violencia que hay en este país. O sea que a mí me parece que también ahí tiene que ver un elemento más social, más, diría yo, si usted tiene una fe, de fe y de igual manera de responsabilidad con todos los demás de mantener la paz y mantener la tranquilidad entre los seres humanos porque al final lo que queremos es todos convivir en paz. Así mismo y eso es lo que necesitamos buscar particularmente en este nuestro país. Pues nuevamente, gracias por estar con nosotros. Ya ven en pantalla nuevamente, www.vergumpr.digitalshow.com para mayor información de todo lo que se dice aquí y los créditos también de educación continua que se pueden obtener en la red. Pues nuevamente, gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, a ustedes les recuerdo que tienen la oportunidad de unirse a nosotros en nuestro viaje de Acción de Gracias del Canal 13, que vamos a Cancún y a la Riviera Maya. Y yo, cada vez que lo digo, yo sé que me repito.